Y si no tiene planes para este fin de semana, no se estrese porque tenemos una gran recomendación en localísimo Atlanta. Cae la tarde sobre Providence Canyon, el denominado pequeño Gran Cañón de Georgia. Esta atracción, ubicada en Lumpkin, a unas 148 millas en auto al sur de Atlanta, es considerada una de las maravillas naturales del estado. Irónicamente, las formaciones que se ven en la actualidad son el resultado de prácticas agrícolas en la zona que datan del siglo XIX, según el Departamento de Recursos Naturales del estado. Providence Canyon cuenta con más de mil acres para recorrer a través de senderos, y los cañones que alcanzan hasta los 150 pies de profundidad pueden apreciarse desde miradores o explorarse a pie directamente. Las formaciones son famosas por sus colores rojos, naranjas, rosas y hasta morados que se pueden encontrar en el suelo. Así que ya lo sabe, una gran opción para este fin de semana. Recuerda que tenemos una cita nuevamente esta noche a las 11. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.